Bienvenidos a VIVA SPANISH Me gusta este conejo A Ana le gustan los libros A Antonio le gustan las bicis Nos gusta chatear Les gusta bailar A Patricia le gusta el Les gusta su perro Te gustan las flores Os gustan las motocicletas No nos gustan las arañas Te gusta Juan Me gustan las manzanas Fantástico